Quiero saber si sabía usted que FEMEX hizo este compromiso y está construyendo dos bocas en esa área que había prometido proteger. ¿Y qué le parece esto? Bueno, pues que estamos construyendo esta refinería que no se llevaba a cabo ninguna acción de este tipo desde hace más de 40 años. Y Brumberg nunca dijo nada. Y Brumberg nunca dijo nada porque Brumberg, como todos los que defendían la política neoliberal, estaban de acuerdo en que México vendiera petróleo crudo y comprara gasolinas. Entonces ya cambió la política. Ahora lo que queremos es producir en México los combustibles que consumimos, no comprar la gasolina en el extranjero y dejar de vender petróleo crudo. Brumberg no vio de que hubo un tiempo en que se agotaron los yacimientos petroleros de México, sobre todo el campo Cantarell, y se llegó a producir un promedio de 3 millones 400 mil barriles diarios de petróleo. Ahora nosotros, esto lo comento porque según entiendo les preocupa el medio ambiente, ahora nosotros no vamos a producir más de 2 millones de barriles diarios porque con eso es suficiente para abastecer el mercado interno. Y con esto se conserva este recurso no renovable y no hay contaminación y se cuida el medio ambiente. En el caso de la refinería de Dos Bocas se inscribe en ese propósito y se cuidan todos los estándares de protección al medio ambiente. Incluso hay un plan en la misma refinería para cuidar la flora, la fauna en la refinería y alrededor de la refinería. Ojalá y puedan entrevistarse con la secretaria de Energía, que es la responsable de la refinería, y ella podría explicarles. Yo me comprometo a que les atienda y les dé información. Pero esto no se trata de la política de este portal crudo, pero más de lo que Pemex comprometió a proteger este terreno. ¿Vale pena de que ustedes van a revisar por lo menos estos documentos? Sí, le estoy planteando que le informe la secretaria de Energía de todo lo que hemos hecho y en qué consiste lo que usted nos está planteando. ¿Podría recibir un castigo Pemex? Sí, sí, a sus expertos, que seguramente son contrarios a nosotros, pero no hay ningún problema. Gracias. Gracias.